Hola a todos, soy Fogetv y estamos hoy en mi cuarto vídeo, aquí en mi casa, en mi escritorio Y perdón, quiero hablar de dos temas muy importantes antes de empezar Con lo que viene a ser presentado, mi primo Juan que va a estar aquí y solo va a decir hola Ahora solo hola nos va a venir Hola Muy bien, quiero que todo salga perfecto en mi canal Bien, primero, ya tenemos mi primo Jucho Ranudo y yo en la primera parte de un gameplay legotástico Y creo que ya lo he puesto en Twitter, o lo voy a poner, no sé Otra cosa que ahora con el tema de entre semana, voy a estar muy liado, por ejemplo Pero subiré más o menos, por lo menos, un vídeo por día Que va a ser por la mañana, más de la mañana, lo que voy a tener Sí, un vídeo por cada Ahora sí, va a venir mi primo Juanito Hola Y... Soy un actor, eh Quiero presentarlo Al rebaja, coño Quiero presentarlo antes de hacer ningún vídeo con él Y amo Es mi otro primo Daré más o menos vídeos de fútbol ¿Fútbol? Télo conmigo ¿Fútbol? ¿Fútbol? Y aquí estamos con el... Bueno, no lo voy a sacar otra vez porque ya voy a ser un poco muy pesado Es mi cuarto vídeo y ya lo estoy sacando atrás de mi vídeo Perdón por ese efecto Y... El primer campo No quiero nada más Bien, vamos a contar la historia de mi primo Juanito Esto era una noche Tú cállate Ay... Como iba diciendo, es mi primo Segundo Gracias a él conocí a muchos amigos Por el parecer, era... Era amigo de mi amigo Y los amigos de su amigo eran amigos de mi amigo ¿No? Su madre es de palma, pero... Algo así Algo así Tiene una hermana Pero no queremos hablar de familiares Ea, pues si no lo enrollamos Ah, no es como si yo digo Que mi padre se llama... Pepito Juan Pepito Juan Ea No, Pepito Juan se llama tuyo No, el mío se llama Juan y está pelado Bueno... Bueno... Ahora, ¿qué os digo? Que... Seguramente ahora haga un vídeo con él A lo mejor hacemos una pequeña canción Que ya, que ya me la sé Bueno, chicos Hasta ahora Dentro de un ratito Eee... Ya sabéis Like Favoritos Suscribíos Seguidme en Twitter Yo seguiré vosotros Seguid... Eee... Suscribíos a mi canal Yo... Me suscribiré en el vuestro Y hasta luego